Roshi, todo el mundo habla de rochi, me voy a poner pa' Es que el menor veniendo roca con dos potes y una tana Dos de ojos, tu voz de madrugada, le rompe la ventana Los frayles te llaman, la capital conflicto Te pillamos el mío y te prendemos el spray Te prendemos el spray, te prendemos el spray Te prendemos el spray Puro la muñeca, después de las cuatro le damos lo que aparezca De la pala pan del mono, ahí están los menores muestros No tuvieras puestas a mí Te prendemos el spray, te prendemos el spray Te prendemos el spray Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote Hey, bienvenidos a Story Urbana Señores, cayéndole atrás al alfa, el jefe Nada más y nada menos que Roshi RD Con una de las colaboraciones más esperadas del 2021 ¿Cuál es? Eso está más claro que la agua, señores Eso está del kilo y sin corte Eso sí es de gánsters Eso está de gánster, de gánster Anuel AA featuring Daddy Yankee y Roshi RD Se rumora que ya Daddy Yankee se encuentra en el país Y vino a hacer varias colaboraciones Entre ellas, una que podría ser con Roshi RD y Anuel AA Señor, ustedes saben que Anuel AA está pautado para mi contacto Remis Y si se monta Daddy Yankee y si se monta Daddy Yankee puede ser en esta colaboración también Algo que le dará la patadita que le falta a Roshi RD para encampanarse mundialmente e internacionalmente Podremos esperar también una Carl D.B. ya que a Carl D.B. se le vio en un live ¿Verdad? Cantando el tema de mi contacto Remis Roshi RD lo publicó, todo el mundo lo publicó y este video se fue súper vital Posiblemente podríamos tener Roshi RD, Anuel AA, Daddy Yankee, Carl D.B. en mi contacto Remis Si señores, nada es imposible Y Roshi RD es un tipo inteligente y un tipo que no le da, no le tiemble el pulso Pedir una colaboración, hociar una colaboración Ya que ustedes saben que el chamaquito la tiene y hay que dársela señores Lamentablemente hay que dársela Y con esta colaboración creo que se va a teletransportar a otro planeta Recuerden, en mi contacto puede salir Roshi RD, Anuel AA, Carl D.B. Mike Tower y Daddy Yankee Cinco jartistas mundiales, cinco jartistas, cuatro de ellos mundiales Para esta nueva colaboración de Roshi RD, señores Muy duro, muy picante, bendiciones para Roshi Ojalá y se te dé esta colaboración La necesita para seguir creciendo mutuamente Y si tú eres guau guau, popi, lapicita, alfarita o lo que sea Te invito a quedarte en el canal Ya que esto es un canal universal que solamente apoya la música urbana dominicana y mundialmente, señores Ya ustedes saben, le invito a que te suscribas, activa la campanita, comenta, dame tu opinión Los comentarios más picantes de esta semana son estos que les voy a dejar por aquí Si quieres salir en los comentarios, comenta, dale like y suscríbete Ya ustedes saben, Arrebate Urbano es el canal que está apoyando a los nuevos talentos Búscalo, síguelo, está aquí abajo en la descripción Síguelo, mándame tu video musical por internet Lo estaré publicando en Arrebate Urbano Promocionando tu música totalmente gratis Ya ustedes saben, del kilo y sin corte, trayéndole lo más crudo del bajo mundo Le habla Daniel G, esto es Historia Urbana Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 El Hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!